¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Y bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo de Transfondo del fin de los tiempos de Warhammer. Hoy empezaremos, daremos inicio al capítulo quinto, que es el último capítulo de este primer libro del fin de los tiempos, que es el de Nagash. Es el libro más tocho que hay de los cinco que forman la colección entera del fin de los tiempos. Por tanto, ya tenemos casi acabado todo el primer tomo. Y bueno, nos ha traído momentos muy épicos desde el capítulo uno hasta el inicio de este capítulo quinto. La verdad es que Warhammer a mí ya me molaba muchísimo en mis años mozos, pero ahora veo que me mola aún más. Aún estando el Warhammer Fantasy muerto oficialmente, es titánico. Lo que está pasando es titánico. Me gusta mucho esta novela porque, ya os digo, esto pone al límite todas las naciones, tanto buenos como malos. Bueno, el malo malote es el caos, ¿no? Pero estamos viendo cómo Nagash tiene como una carrera contrarreloj para poder ser completo y plantar cara al caos. Es que Nagash quiere plantar cara al caos. No quiere que el caos lo consuma y le prive de un reino de muerte. Vemos alianzas raras, ¿no? Black von Karstein, que había querido ser siempre el emperador del imperio, se ve obligado a defenderlo. A defender a los que él quería conquistar. Por tanto, vemos aquí límites que nunca hubiéramos imaginado que sucederían. Pero tal y como están las cosas ahora mismo con todo lo que hemos aprendido de los capítulos 1, 2 y 3 y 4, perdón, ahora mismo la mejor opción que tiene el mundo es que Nagash se convierta en lo que se tiene que convertir, en un dios de la muerte. Porque el mundo ahora mismo no está preparado para lo que viene. Entonces, si Nagash logra sanar su cuerpo, es decir, convertirse en el dios de la muerte, vinculando el viento de la muerte, el viento de Shish a su ser, él es el único que podrá parar el caos. Mientras el mundo se prepara, o cualquiera que sea el plan de Teclis, que es, dijéramos, el arquitecto de la defensa del mundo del fin de los tiempos. Ya lo veremos en cuanto lleguemos en su día al libro 3, donde veremos todo el plan. Pero Teclis es el arquitecto de la defensa del mundo. Al fin y al cabo, él es el que, entre comillas, ha dado un poco de tiempo al mundo, sacrificando a su Aliathra, la hija de su hermano, para que Nagash no regresara al mundo completo antes de tiempo. Es decir, este pequeño contratiempo estaba programado. Teclis programó el que Nagash volviera, pero no volviera completo. Porque si llegara completo podría perturbar un poco el plan que tiene para que el mundo se pueda preparar. Es decir, con esto lo que consigue es que el caos se enfrente a Nagash y que Nagash se dé prisa en sanar su cuerpo. Lo que no quiere Teclis es que Nagash regrese ya al 100%, porque entonces ya el plan para que el mundo pueda prepararse, pues se va al carajo. Muy audaz este Teclis, ya lo veremos. Bien, antes de entrar en materia, tengo dos buenas noticias. La primera de todas es que se ha tirado atrás el artículo 13 tal y como estaba escrito. Ahora en enero se expusieron los puntos en estas elecciones europeas que tiene que haber en mayo, se repasaron todos y parece ser que ha habido muchos países que se han puesto en contra del artículo 13 tal como estaba especificado. Esto es una victoria entre comillas para nosotros porque bueno, han habido países pues que se han opuesto al artículo, al 11 y al 13 concretamente que son los los del copyright. Pero el 13 era el que más nos tocaba los cojonos. España no. España, este gran país donde todo el mundo cumple las leyes y no hay corrupción alguna, España votó que no, que se tenía que aplicar el artículo 13 para tener más control sobre la población y todas estas cosas. Pero no han sido mayoría los que votaron a favor de que el artículo 13 tal y como estaba esmentado fuera aprobado han sido aplastados por la gran mayoría de países que conforman la Unión Europea. No obstante, a ver, yo por si acaso me he creado una cuenta de Evox donde estoy subiendo ahora mismo todo el contenido de los vídeos de transfondo del fin de los tiempos. Que no lo hayan aprobado ahora no quiere decir que más adelante, porque evidentemente habrá una renovación del artículo 13 y el 11 y allí se tendrá que votar sí o sí en las elecciones de mayo. Yo por si acaso me he puesto esta cuenta de Evox donde al darte de alta ya me informaban de que ellos tienen los derechos de copyright comprados. Ellos tienen, dijéramos, como una filial o tienen los derechos comprados en las GAE. Por tanto, no deberían de saltarme los copyrights de las músicas que pongo. En teoría, no obstante, a ver, yo lo iré poniendo allí porque en caso de que lo capen todo, pues os lo podáis descargar. Ya he visto que ha habido movimiento, han habido descargas y gente que se lo ha escuchado. Ahora mismo tengo los tres prólogos y todo el capítulo 1, ¿vale? Ahora estoy pasando, dejáramos el audio del capítulo 2 y en cuanto lo tenga los iré subiendo hasta llegar al, bueno, hasta el día de hoy, ¿vale? Por tanto, bueno, dos buenas noticias, ¿vale? Tenéis el contenido del transfondo del fin de los tiempos para descargarlos en iVoox. Simplemente buscáis Lolecrac 1982 Gaming y ahí sale, o el fin de los tiempos de Warhammer y ahí los tenéis todos. Os podéis descargar, los metéis en vuestro iPad, en vuestro iPod teléfono y cuando os vais a trabajar o a la universidad, pues lo podéis escuchar, putísima madre, sin gastar datos del móvil tontamente. Bueno, pues ya está, vamos a iniciar el capítulo quinto. No obstante, antes de empezar, os quiero enseñar el diorama que se hizo en el estudio de Games Workshop para representar la batalla anterior, la batalla de Hefengen, que es donde, bueno, pues cayó Carl Franz y que el diorama es espectacular, como podéis ver. Aquí tenéis toda la horda del caos, con los portadores de plaga, los bárbaros, tenéis el ejército de Vlad von Karstein y de Baltasar Geld, que los tenéis aquí. Este de aquí es Vlad von Karstein, con su hueste de no muertos, que estaba escondida en el río. Y un poco más atrás podéis ver a Baltasar Geld montado en su montura, en Mercurio. Detrás de estos tenéis la caballería del caos, liderada por Wallach Harton, que lo tenéis aquí, que se está enfrentando, pues, al emperador, a Carl Franz, con guerra de muerte. Aquí veis las dos miniaturas enormes. Un poco más al lado, pues, están la caballería del caos, los de Kurgan, y ya en lo que serían las fuerzas imperiales. No veo a Gurugath, por cierto, la gran inmundicia, el demonio de Nargel, pero bueno, por ahí me seguro que estará. Bueno, fuerzas imperiales, ¿vale? Aquí vemos, pues, las fuerzas imperiales. Aquí abajo del todo, casi no se ven, pero este es el Lúthor Hust, el sacerdote de Sigmar, que acompaña a Balten, el joven heraldo de Sigmar, que está justo aquí al lado. ¿Veis que tiene el Gal Marath? Pues este es Balten. Este es el joven herrero que parece ser que es el avatar de Sigmar en el mundo. Pues aquí, aquí lo tenemos. Detrás de ellos está el ejército de ogros mercenarios, que contrató Carl Franz, se gastó ahí la pasta. En medio tenemos a la Rageguard con Lúthor Hust, ¿vale? Y al lado, este aquí, el portaestandartes, este es Ludwin Schwarzschelm, que es el portaestandartes del imperio y guardaespaldas del emperador. Y bueno, detrás, pues, podéis ver los alabarderos, pues, milicianos, espaderos, tropas regulares, la artillería, y bueno, podéis ver que el escenario es... Es una pasada. La de dinero, ¿qué hay aquí? Miniaturas, pintura, tiempo... ¡Buah! Madre mía. Increíble. No hay otra palabra. Y bueno, pues ahora ya sí, nos vamos al capítulo quinto, se titula La Tierra de los Muertos. Y el capítulo va desde el verano de... perdón, desde el invierno de dos mil quinientos veinticuatro hasta el otoño de dos mil quinientos veinticinco. ¿Vale? Pues nada. Pasamos la página. Y aquí empieza el relato del capítulo quinto. Nejecara, la tierra de los muertos, un reino de silencio y ardiente arena bañada por un sol abrasador durante. El día y guélidos vientos por la noche, un reino sin color, sin vegetación, pero inmensamente rica en conocimiento y sabiduría inmortal. Pasados han ya los días de gloria de Nejecara. Gloria que fue instaurada y perdurada por el gran rey de reyes, Setra el imperecedero, el más grande de todos los reyes de Nejecara. Pero nada salvo el ardiente viento y las cambiantes arenas se movían ahora por los desiertos de Nejecara. Había un silencio, un silencio vigilante que lo observaba todo. Una sensación casi tan ofensiva como el sol abrasador. Esas estatuas desgastadas. Monumentos a los reyes del pasado. Monumentos a los dioses. Estas esculturas montaban guardia entre estos vastos mares de arena. Centinelas silenciosos, cuyos ojos de piedra no parpadeaban. Desde lo alto de las atalayas podían observarse las dunas ondulantes y muy por encima de estas, las grandes mesetas de piedra donde se erigían las grandes pirámides monolíticas. Pero lo más imponente de todo eran las grandes necrópolis, grandes ciudades funerarias que se alzaban como montañas sobre las llanuras del desierto. Desde las sombrías almenas de estas fortalezas podían verse grandes extensiones de terreno, vistas al gran desierto y a las grandes llanuras de sal que se extendían más allá del horizonte. Pero entonces es cuando llegó, cuando llegó la oscuridad. Setra lo había augurado. Observaba el desierto desde su palacio de Kemry. Como siempre lo había hecho en vida y como siempre lo hacía en su no vida. Inmóvil ante la nueva luz del amanecer, hubiera querido inspirar profundamente para llenar de frescor sus pulmones. Pero hacía milenios que se le había negado tal placer. Se agachó apoyado en su báculo para poder coger un puñado de arena del desierto. No notaba nada, ni el tacto, ni el frescor de la arena aún guélida. Pero era igualmente bello. Pero Nagash había regresado al mundo, pero muy por debajo de su poder real. Hacía tiempo que las arenas del tiempo habían cambiado. Si Nagash quería ser fortalecido, sólo había un lugar en el mundo donde acudir para tal oscuro propósito. La pirámide negra. Una colosal construcción forjada de la más oscura de las artes místicas. Aún siendo débil, Nagash era capaz de sumir Nejekar en el caos más absoluto. Durante milenios, los desiertos habían permanecido dormidos. De nuevo, los vientos de la guerra. Llamaban a la tierra del rey de reyes. Alguien apareció detrás de Setra. Mira el rey, toda mi cara es despertada. Nejekar había despertado. Pero a una escala jamás vista anteriormente. Todos los reyes funerarios, todos los comandantes, todas las legiones. En fin, todo ser que había sido y era, fue reclamado por Setra el imperecedero. Si Nejekara quería sobrevivir, tendrían que luchar o morir. Como ya he dicho, unas grandes nubes negras, repletas de oscuridad, se cernían ahora sobre el reino de Nejekara. Venía como un velo negro y lo estaba rodeando todo, envolviendo toda la tierra de Nejekara. Un acontecimiento sin duda único en la historia de Nejekara porque, evidentemente, esto es un desierto y durante miles y miles de años Nejekara solo había conocido el abrasador sol durante el día. Que quemaba prácticamente todo lo que había vivo en ese desierto y los guélidos fríos de la noche. Allí no había nubes. Por lo tanto, la sombra en Nejekara es prácticamente inexistente. Bien, pues esta sombra se iba cerniendo cada vez más y más por toda la tierra de Nejekara. Y por eso el gran rey de reyes, Setra, habiendo augurado ya el retorno de Nagash en el mundo y que si así fuera, el primer lugar donde iría sería a la pirámide negra para completar todo su ser corrupto. En este caso, Nagash está corrompido por la maldición de Aenarion. Tiene el cuerpo corrupto, por lo tanto no puede ser completo. Pues tiene que ir a su pirámide negra para poder purgar su cuerpo de esta maldición y ser completo. Aún así, Setra es muy precavido. Sabe que Nagash, tal y como está ahora, siendo débil como está, es un oponente muy capaz de desorganizar y sumir Nejekara en un caos absoluto. Y es por esto que Setra ordena a todos los reyes funerarios que se alcen en la defensa de Nejekara. Si Nagash consigue llegar a la pirámide negra, Nejekara caerá. Por tanto, aquí nos muestra los preparativos de esta futura invasión por parte de Nagash al reino de Nejekara. Bien, los primeros reyes funerarios, los primeros líderes a las órdenes de Setra, ante esta tormenta invasora, el primero en alzarse fue el rey Kalazar. Kalazar fue en su tiempo el señor de la zona de Zandri y que Setra le había nombrado comandante supremo de la mayor flota de Nejekara. El rey Kalazar comandaría su navío de guerra, una barcaza de batalla hecha de oro, que recibía el nombre de la corona de la esfinge. El rey Kalazar ya vio como esta creciente oscuridad borraba literalmente el sol sobre el delta del río Mortis. El día se transformó en una noche, pero Kalazar estaba en el sitio donde Setra le había ordenado que posicionara a sus ejércitos. Kalazar estaba listo, pues había posicionado todas sus flotas, las había anclado en sus posiciones, justamente en la desembocadura del río, haciendo así una fortificación de naves de su flota, que formaba esto, un muro de buques de guerra, de galeras, barcazas, embarcaciones ligeras, todo. Una gran variedad de naves que también estaban arrebosadas, o sea, estaban cargadas con legiones de guerreros de Nejekara, de esqueletos, bueno, esqueletos que son guerreros, o sea, los espíritus de esos guerreros están en estos esqueletos. Por tanto, a ver, ya os digo, no es lo mismo un no muerto de los reyes funerarios que un no muerto alzado con magia en negromántica. La diferencia está en que los vampiros o los negromantes reaniman cuerpos muertos y son marionetas, simples títeres que están animados con magia y que obedecen la voluntad del señor que los ha levantado. Los no muertos de los reyes funerarios, en cambio, evidentemente sus cuerpos están animados, pero sus cuerpos conservan aún el espíritu que una vez albergó ese cuerpo. Es decir, la mente, los recuerdos, el espíritu latente de ese guerrero caído sigue ahí. Por tanto, un simple guerrero de Nejekara es más letal que un esqueleto reanimado por negromancia. Es como si estuvieran vivos. Están muertos, pero están vivos. Es la gran diferencia entre los levantados de los reyes funerarios y los no muertos originales. No muertos, no muertos. Están muertos, evidentemente, pero sus espíritus están ahí. Es como si estuvieran vivos en un cuerpo muerto. Pero ya os digo, piensan, razonan, actúan deprisa. No es una marioneta. Por tanto, este rey, el rey Calazar de Zandri, y sus flotas estaban listos para ayudar en estas acciones de asalto por el mar, en caso de que hubiera enemigos que quisieran asaltar las costas de Nejekara, o en caso de que no viniera ningún enemigo por el mar, poder enviar rápidamente legiones de refuerzo por todo lo que era el delta del río Mortis. Es decir, por el río Mortis, que cruza toda Nejekara por el interior. El río Mortis llega incluso hasta Kemri, Kemri, Numas, cercano a la pirámide negra. Por tanto, en caso de necesidad, el rey Zandri podría enviar legiones rápidamente bajando por el río Mortis hacia el interior del reino de Nejekara, en caso de que hubiera problemas, pues acudir en su ayuda rápidamente. El rey funerario, el rey BGD II, era el que comandaría los ejércitos de tierra de Zandri. Tal como BGD II recibió la orden que había recibido de Setra, el rey había abandonado sus necrópolis y había marchado rápidamente vaciando estas por completo, dejándolas totalmente vacías, y marchó para posicionar sus ejércitos en lo profundo del desierto, tal como había ordenado Setra. Él tendría el deber o el honor de salvaguardar las fronteras occidentales de Nejekara que bajaban desde las tierras yermas. Y allí permanecieron, desde que tomaron su posición, los guerreros y las legiones del rey BGD II. Habían quedado totalmente cubiertas por las tormentas de arena. Y dicen aquí que durante un tiempo solamente se podían ver las puntas de los estandartes, las puntas doradas de los estandartes y las puntas de las lanzas de sus guerreros. Todo lo demás estaba cubierto por la arena. Da una sensación esto muy perturbadora, ¿no? Es decir, va, marcha un ejército allí, le ordenan que mantengan la posición y ahí se quedan como estatuas sin mover, iba a decir ningún pelo, pero bueno, sin mover ni un atisbo de su cuerpo. Se queden ahí, la arena, o sea, el desierto va cubriendo sus extremidades, la arena llega a las rodillas, pelvis, abdomen, y ellos siguen ahí quietos en un silencio espectral roto solamente por el viento de Nehekara y el ruido de las dunas cambiantes que poco a poco van sepultando estos ejércitos hasta tal punto que solamente se ven las puntas de los estandartes y las lanzas. Al poco, pues quedarían cubiertos totalmente. Y cuando fueran requeridos, simplemente se alzarían, saldrían de las arenas y lucharían. Da miedo y todo. Es súper místico y tenebroso a la vez. Bueno, tenebroso no, tétrico, ¿no? No sé, me da pavor. Vale, pues esto por lo que hace la zona occidental. En el extremo oriental de la tierra de Nehekara, en Libanas, la gran reina Calida, también se daba cuenta de que las cosas estaban yendo mal. Algo ocurría en Cambry. Esta creciente oscuridad no era normal. La oscuridad se estaba cirniendo por todo el golfo del terror. Muy pronto, sus dominios, los dominios de Libara, también serían consumidas por esta creciente oscuridad y, por tanto, privadas de la luz del sol. Sintiendo que esta amenaza inminente crecía, Calida se había despertado de su tumba mucho antes de que el mensajero o el heraldo de Setra llegara a Libaras con la orden de despertar las legiones y acudir en ayuda de Kemry. Pues las órdenes de Setra eran que Calida reuniera todas sus legiones y marchara en dirección a Mahrak, donde prestaría ayuda y mantendría la posición, vigilando también con el rey Zaruk en la defensa de la entrada occidental del Valle de los Huesos. Las legiones de Calida, o sea, las de Libaras, eran muy famosas por sus grandes legiones de arqueros. Los arqueros letales en vida y letales en la no vida. Las legiones de Calida, de estos arqueros de élite, ya estaban renuidos todos en las fosas de las necrópolis de Libaras. Ya estaban listos para marchar. Pero Calida, no obstante, no dio esa orden, no dio la orden de partir hacia Mahrak. No es que Calida desafiara a Setra en este aspecto, no cumpliendo la voluntad o la orden de Setra. Es más, Calida reconocía al gran rey de Kemry, a Setra, como el gran rey de reyes. O sea, lo reconocía como líder supremo del eje cara. No obstante, Libaras y todas sus legiones solo recibían sus órdenes, las órdenes de Calida. Pues ella era una reina guerrera, una reina orgullosa y una reina marcial. Y no tenía la intención de marchar con su ejército para mantener la guardia. Ella era una reina de acción. Ella iba y creaba la batalla. No esperaba que la batalla llegase a ella. Pero sí, tal como había augurado el rey Setra, Nagash había regresado al mundo. Por tanto, la reina Calida también sabía, y no tenía dudas de ello, que si el gran nigromante había regresado, también reuniría a sus antiguos mortarcas, sus antiguos señores oscuros, para cualquiera que sea el propósito de éste. Entre estos mortarcas de Nagash estaba aquella a quien odiaba por encima de todos los seres del mundo. El primero de su especie. La primera en nacer. La primera de los vampiros. Neferata. Pues había sido Neferata, en otro tiempo, la reina de Lamia. Fue Neferata la que acabó con la vida mortal de Calida. La sola idea de que su antiga némesis volviera a Negecara, hizo que los pensamientos de Calida fueran sumidos por una tormenta incesable de venganza. Absorta en esta rabia silenciosa, Calida observaba cómo se desarrollaba la tormenta, dando la sensación como si ella estuviera viva mientras su reino se sumía poco a poco a la oscuridad creciente. Pues allí estaba, sentada y sumida en sus profundos sentimientos de venganza, sin emitir orden alguna. Es decir, ella está esperando a que Neferata pise Negecara para ir a por ella. En cuanto esto suceda, creo que será un combate de lo más épico. No sabría deciros quién ganaría, porque ya hemos visto cómo las gasta Neferata, en cuanto obtuvo la batalla esa en los antiguos caminos subterráneos de las montañas del fin del mundo, en los reinos enanos. Ya sabemos cómo las gasta. Pero Calida, joder, Calida es tan antigua como ella. Y Calida es una reina guerrera. O sea, vaya, no sé, creo que ya veremos cuándo lleguemos allí. Pero creo que será un, no sé, es como un combate del siglo, ¿no? Es rollo Malek y Cithirion, por ejemplo. Un combate de culos duros. Se aceptan apuestas. Bien, pues sigamos. En Cuatar, la Corte Real fue reunida. Cuatar lo que tiene es una gran variedad de reyes y de príncipes funerarios de muchas dinastías anteriores que, evidentemente, cumplieron las órdenes de Setra sin cuestión alguna. De hecho, los reyes y estos príncipes de Cuatar, entre ellos, parece ser que tenían ciertas disputas y como que tenían ciertas peleas interinas. Al recibir, pues, la orden de Setra, todas estas riñas, todos estos conflictos internos quedaron apartados y solo pensaban en cumplir los deseos del rey de reyes. Por orden del gran rey, todos los necrotectos de Cuatar, que no hubieran sido convocados ya, pues, para ayudar en la construcción de la gran muralla de Kemri, fueron enviados desde el Palacio Blanco a lo más profundo del Valle de los Huesos. Todos esos arquitectos arcanos, por decirlo así, los necrotectos son los que construyen, pues, todos los que no habían sido convocados para fortalecer la gran muralla de Kemri, pues, fueron enviados aquí, al Valle de los Huesos. Allí, en lo que solía ser, pues, el Valle de los Reyes, empezaron la gran tarea de restaurar unos grandes monumentos, pues, bueno, a despertar las poderosas estatuas de guerra de Nehekara. Todas estas estructuras, todas estas monumentales moles de piedra fueron dotadas de nuevo de vida, de vida inmortal, y fueron sacadas o dirigidas desde estas laderas de las montañas, dirección hacia Kemri. Eso me figuro que son las esfinges estas de piedra, bueno, iba a decir también gigantes de hueso, pero no, los otros que son como gigantes, estos golems de los reyes funerarios, vaya. Por tanto, vemos una preparación de Nehekara a gran escala. Pues, en cuanto a todos estos ejércitos de esfinges y gigantes de piedra, pues, empezaron la marcha desde el Valle de los Huesos hacia la ciudad de Kemri. Las tierras del norte fueron engullidas por esta creciente oscuridad, esta tormenta de nubes negras. En la tierra de Numas, el rey Farh no esperó a que esta tormenta de oscuridad llegara a su encuentro, a buscar Numas. Él ya se había adelantado a esto, ya había vaciado todas las tumbas de sus necrópolis, y este, el rey Farh, avanzó con todos sus grandes legiones, dirección hacia las llanuras de la sal. Y solo paró su avance hasta que tuvo a la vista las aguas del río Enfermo. Solo allí es cuando ordenó el alto. Pues, en aquella región es donde ordenó que plantaran las picas y desplegó todas sus legiones para la batalla. Esto era lo que había ordenado Setra que hiciera, y eso fue lo que el rey Farh cumplió. El rey Farh era, bueno, era y es, un rey muy táctico en las batallas en el desierto. Por tanto, a estas legiones se les unieron grandes cantidades de carros de combate, carros de negras, provenientes de la tierra de Bajar. Y estos se mantuvieron en la reserva, en la reserva del rey Farh. Pues este rey, este rey Farh, pues sería, o tendría el gran honor de mostrar batalla ante cualquier enemigo que viniera desde las tierras yermas, ya que era la vía más probable que tomarían los ejércitos invasores que descendían del norte. Cualquiera que fuera el enemigo o el ejército que lograra atravesar las marismas de la locura e intentar badear el río enfermo, pues se encontraría de cara con las legiones del rey Farh. Las legiones se quedaron allí, en este guélido silencio, mientras las oscuras nubes alcanzaban y subían su mundo en un mundo de oscuridad. La luz cegadora del sol pronto se convirtió en una oscuridad creciente. Toda esta oscuridad, toda esta tormenta de nubes negras no era movida o no discurría a través de los vientos o por alguna fuerza de origen natural. Toda esta tormenta era atraída desde el centro de Nehekara. Algo atraía estas nubes hacia el interior de las tierras de los muertos. Estaban siendo atraídas por una voluntad poderosa. Cuando esta oscuridad había tomado ya toda la tierra de Nehekara, se compactó y se arremolinó, girando más y más, hasta que finalmente se formó una especie de embudo, una especie de tornado, en un solo punto, en una especie de vórtice. Sí, podemos llamarlo así, como una especie de vórtice de Ultuan, pero justo en medio de Nehekara. Pero a una escala brutal, a una escala nunca antes vista en las memorias de Nehekara. Pues esta especie de vórtice se arremolinaba a sí mismo, una y otra vez, hasta que se cerró cada vez más, como si lo estuvieran apretando, como un embudo, y entonces no quedó duda alguna de cuál era el epicentro de esta tormenta de oscuridad. Sin duda alguna, el epicentro de esta tormenta era la pirámide negra de Nagash. Setra se dirigió hacia las murallas, seguido por sus sacerdotes, su corte real y por Nekaf, que era su heraldo y su campeón personal. Se dirigieron a la muralla más alta de Kemri, y fue allí cuando el rey de reyes pudo ver la vastedad de la invasora oscuridad. Así empieza. Se dijo Setra a sí mismo. Nagash el usurpador había regresado, y había puesto en su punto de mira la tierra que siempre había codiciado. La gran muralla que ordenó Setra que levantaran alrededor de Kemri, parecía que fuera una cosa totalmente insignificante delante de esta inmensa oscuridad que estaba envolviendo rápidamente la tierra de los muertos. Para aquel entonces, cuando Setra ya vio que tenía, dijéramos, esta tormenta oscura justo encima de él, justo encima de Kemri, pues para aquel entonces ya tres cuartas partes de los reinos de Nehekara fueron cubiertos por esta tormenta de nubes negras. Setra no era tonto. Setra sabía perfectamente que detrás de este manto de tenebrosa oscuridad se hallaban los ejércitos de Nagash que iban allanando el terreno hacia el interior de su reino para poder hacer la invasión a Nehekara. Y es por esto también que el rey sabía que dentro de poco empezaría la batalla final por Nehekara. Bueno, pues hemos visto como Setra, el gran rey Setra, el rey imperecedero, se ha preparado lo mejor posible para afrontar o preparar la defensa de Nehekara. Toda Nehekara está alzada. Todos los grandes reyes funerarios están en sus sitios dispuestos tal como Setra les había ordenado para presentar batalla ante las legiones de Nagash. No puedo llegar a imaginarme la magnitud de los ejércitos de Setra, pero tiene que ser algo realmente enorme porque a ver, estamos hablando de reyes funerarios que dijéramos la cronología es bastante extensa, es decir, han habido muchos reyes con sus propios sus propias legiones, con sus propios gobernantes durante muchos milenios. Por algo Setra se llama el rey de reyes porque es el rey de todos estos reyes anteriores. Dinastías y dinastías están detrás de todos estos ejércitos. Yo creo que el número es incontable, toda Nehekara, la vasta extensión de esta tierra es muy joder, es enorme y bueno, no sé, yo creo que lo que se va a desencadenar aquí en la tierra de los muertos es una lucha de titanes, Setra contra Nagash, la luz y la oscuridad para bautizarlo así, para tener una visión de lo que puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con Nagash, de Nagash hace tiempo que no sabemos nada, lo último que sabemos fue que reunió a sus nueve nuevos mortarcas y las intenciones que éste tenía de ir a Nehekara a purgar su cuerpo en su pirámide negra para estar completo y poder así vincular el viento de Shish, el viento de la muerte a su cuerpo y convertirse en el dios de la muerte un dios que podría enfrentarse al caos bien, pues Nagash se encuentra ahora mismo en Nagashizar ha hecho ha emprendido un viaje desde las yermas tierras de de Silvania bueno, yermas el pozo de magia que es ahora Silvania porque Silvania es una tierra que es un viento de magia en sí está encadenado el viento de magia en Silvania pues ha bajado de Silvania y se ha dirigido hacia Nagashizar ahí está él bien, pues Nagash es el causante de esta gran tormenta de oscuridad que está invadiendo los cielos de Nehekara está preparando el terreno para que todas sus huestes puedan maniobrar sin dificultad alguna por la tierra de los reyes funerarios Nagash creaba esta tormenta de oscuridad en un encantamiento que terminó y que materializó abriendo sus mandíbulas de una manera increíble unas fauces enormes que derramaban estas columnas de nubes y era como si de su propia alma vertiera esta oscuridad de su propia alma pero esto le dejó el cuerpo muy tenso muy contorsionado por un agotamiento por un sobreesfuerzo titánico que había hecho Nagash ya que durante 11 días y 11 noches Nagash estuvo vomitando estos remolinos de oscuridad esta tormenta estuvo vomitando esta tormenta de sus fauces durante 11 días y 11 noches para cubrir toda Nejekara cubrirlo bajo ese manto de oscuridad y al fin cuando este hechizo hubo finalizado cuando toda la totalidad de Nejekara quedó cubierta por este manto de oscuridad el gran nigromante se derrumbó cayó al suelo muy debilitado pero Nagash nunca habría sido capaz de ejecutar este vasto encantamiento durante tanto tiempo teniendo las facultades o el poder en sí tan mermado o tan débil como es ahora mismo Nagash Nagash pudo ejecutar esta proeza este hechizo malévolo consumiendo la esencia del regalo que Neferata le había entregado el martillo y el cincel del ancestro de Balaya Nagash consumió la magia almacenada que había dentro de la mismísima diosa ancestral Nagash consumió el poder del ancestro de Balaya que permanecía durmiente en sus reliquias en el cincel y el martillo de Balaya un poder de los ancestrales un poder puro místico sin límites pero si alguien había en el mundo para poder controlar este descomunal poder este era Nagash aún estando tan débil como lo estaba la cosa es que al manipular todas estas energías todo este sobre esfuerzo de Nagash al conjurar estas nubes de muerte aún así había minado la voluntad de Nagash lo había dejado completamente seco agotado cuando arcan el negro había notado que el encantamiento de Nagash llegaba a su fin salió a las almenas de la fortaleza de Nagash y Zar mientras Nagash se levantaba lenta y toscamente de su triángulo de invocación triángulo con círculos que habían sido dibujados con sangre arcan siempre siempre ha sido el el leal vasallo de 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 el de más confianza siempre estuvo con él tiene una lealtad inquebrantable con Nagash es por esto que sólo él de entre todos los señores oscuros a las órdenes de Nagash se le permitía ver al gran nigromante al gran Nagash en ese estado tan vulnerable cualquiera de los otros señores oscuros al ver Nagash al alcance de sus manos sin duda lo habrían traicionado pero arcan el negro no arcan era el único la mano derecha de Nagash había permitido que los guardaespaldas que había invocado arcan el negro le permitieran escoltar al gran nigromante de vuelta a la sala donde tenía su antiguo trono el trono de Nagash le llegaban esos recuerdos del pasado porque fue allí en ese mismo asiento de poder en ese trono de huesos donde tiempo a le habían asesinado fue en la época que Nagash completó ese gran ritual ese terrible hechizo que se apoderó de las tierras de Nehekara y robó la vida a todos sus seres vivos condenándolos así a una no vida eterna allí fue asesinado pero de esto ya hace unos 3000 años más o menos mencionan aquí que el trono estaba hecho pedazos por las estaba roto porque la fortaleza fue abandonada y quedó bajo control de los enemigos de los seguidores de Nagash pero Arkhan el negro pudo reconstruir pudo reformar los hechizos de Nagash y Zar recomponiendo prácticamente toda la estructura de la fortaleza incluyendo el trono de Nagash pero no había podido recomponer los cortes que se habían ocasionado en el trono fruto de la espada que dio muerte a Nagash la espada cruel esa espada que construyeron o fue fabricada por los escabins y que se utilizó para sacar del mundo a Nagash cuando Nagash estuvo ya sentado postrado en el trono ya recompuesto un poco del agotamiento del hechizo Arkhan el negro hizo una señal con un gesto con la mano a uno de sus esbirros y estos trajeron en esta gran sala toda una hilera de esclavos de cautivos de muchas razas el viaje que habían emprendido desde Silvania hasta la fortaleza de Nagash les había dado la oportunidad de recoger por decirlo de una manera no cruel forraje habían capturado centenares de ciudadanos del imperio mercenarios de los reinos fronterizos mineros enanos de las rutas que discurrían por las montañas del fin del mundo y también tribus enteras tribus enteras de pieles verdes todos estos fueron encadenados en una gran cadena todos conjuntamente y fueron arrastrados pues a esta gran sala donde Nagash tenía su trono los únicos que tenían un cierto o mostraron un cierto espíritu combativo eran los enanos pero esta resistencia espíritu combativo le resultaría ahora inútil ante la voluntad de Nagash cuando todos estos esclavos estuvieron dentro de la sala arcan el negro cerró las puertas y una vez cerradas empezaron los gritos y no las volvió a abrir hasta que el silencio reinó de nuevo pues el consumo de estas miles de almas empezaron a inyectar nuevo poder nuevo poder renovado a Nagash consumió las almas de todos estos esclavos para restablecer su salud pero hacían falta más almas muchísimas más antes de que Nagash tuviera la fuerza suficiente como para poder marchar a la guerra entonces Arkhan vuelve a entrar en la sala y mientras Nagash estaba descansando después de esta inyección de almas de este festín de almas que se ha metido el tío pues Arkhan le informa de la situación y de todos los informes que han llegado de los demás mortarkas cuando Nagash empezó el gran hechizo para consumir Nejekara en esta oscuridad tal como había ordenado Nagash tal como se les había dicho cada uno de los señores oscuros cada uno de los nueve mortarkas que había viajado con Nagash al sur para empezar la invasión de Nejekara era evidente pues que la la ruta de invasión más obvia la más certera bueno por donde se tendría que empezar la la invasión era la más peligrosa de todas porque era la que pasaba a través de las marismas de la locura y a través de las llanuras de la sal necesitaba un mortarka decidido un mortarka que pudiera aguantar el embate y la dificultad que suponía el establecer una ruta segura por el punto más infranqueable de toda Nejekara pues el mortarka al que le fue confiado tal cometido fue ni más ni menos que nuestro querido Krell Krell que iría a la vanguardia del mayor de los ejércitos de Nagash Krell comandaría incontables legiones esqueléticas suyo sería el honor de dar el mazazo que caería sobre Kemry solamente se desviaría de esta ruta de este objetivo solamente para destruir la ciudad de Numas si es que se presentaba la oportunidad para hacerlo acompañando a Krell iría Dieter Helznitsch pues Nagash había considerado que el liderazgo y la marcial habilidad que tenía Krell en el combate de este señor tumulario combinados con la poderosa magia negromántica del nuevo señor de la muerte harían de este dúo un equipo prácticamente imparable un guerrero sin igual y un negromante sin igual esta pareja serían prácticamente imparables podéis ver como los dos bandos juegan sus mejores cartas bien Manfred von Karstein Manfred von Karstein y todas sus huestes de Silvania avanzarían pero avanzarían desde las tierras yermas también pero en vez de seguir a las legiones de Krell y de Dieter harían como un desvío hacia el flanco más occidental Manfred tendría que avanzar entre el extremo que hay en el extremo sur de las montañas del espinazo del dragón y entre el extremo norte de las marismas de la locura su ejército pues siguió un camino que discurría entre las laderas de los montes y el gran océano si seguían esta ruta hacia el sur pues bordeando la orilla de las llanuras de la sal los ejércitos de Manfred finalmente acabarían llegando al río Mortis lo cual luego les permitiría pues seguir directamente hasta Kemry flanqueando Kemry por el río Mortis vaya Manfred sabía que estaba la ruta más exitosa para poder hacer las invasiones de Negecara pero también sabía que el reino de Zandri había destruido también muchos invasores que se atrevieron a entrar en su reino para utilizar el río Mortis para llegar al corazón de Negecara porque los ejércitos de Zandri evidentemente usaban su poder naval para transportar a lo largo de la costa del río Mortis los ejércitos para poder llevarlos a Negecara en caso de invasión Nagash y Arkhan recordaban muy bien muchas de estas batallas del pasado pero la intención de estos la intención de Arkhan y de Nagash era precisamente combatir esta posibilidad esta amenaza directamente contrarrestándola en su propio en su propio terreno es decir neutralizar el río Mortis neutralizar la flota de Zandri pero claro Manfred por sí solo no podría derrotar o no podría contrarrestar el bloqueo de la flota de Zandri la flota naval Manfred comanda un ejército de tierra por tanto es difícil dijéramos que un ejército de tierra pueda acabar con una flota naval aunque esté posicionada en el río es una empresa difícil como se soluciona esto que es lo que ordenó Nagash pues muy fácil desde lo más profundo de las costas de lustría el que llevaba una gran armada era ni más ni menos que Lúthor Harkon aunque Harkon estaba marcado por su peculiar locura que le había durado muchos siglos Lúthor Harkon había ascendido entre los piratas hasta ser proclamado el rey pirata de la costa del vampiro pero pero este no dijéramos que ya no estaba tan loco que su locura no no era tan presente en él cuando Nagash regresó Harkon se inclinó ante él sin dudarlo ante el gran maestro de la muerte las flotas de Harkon estaban al servicio de Nagash todas las bodegas de sus navíos estaban repletas de zombies con sus armas de pólvora mojada y bueno con prácticamente innumerables zombies una horda de zombies y de barcos una armada armada que utilizaría para hacer el desbloqueo en el delta mortis pero ahora mismo la flota de Lúthor de Lúthor Harkon había rodeado las costas de Arabia se habían parado ahí solamente para descargar todos sus transportes para descargar toda una gran horda de zombies que estaban liderados por su mano derecha un capitán un capitán un tal Drekla y este se encargaría de llevar esta fuerza terrestre dirección bueno a lo largo de la costa con el objetivo de atacar la ciudad de Zandri desde el oeste mientras que Lúthor Harkon y su armada de barcos pues batallaría para desbloquear el bloqueo en el delta mortis para poder liberar el río allí evidentemente lucharían junto con Manfred y las últimas órdenes fueron las de Neferata porque de todos los nueve mortarcas de todos los señores oscuros ella era la más ansiosa por regresar a Nehekara pero también era en quien menos confiaba en Nagash no confiaba en absoluto de Neferata aunque le había traído este gran regalo el poder del ancestro de Balaya Nagash desconfiaba de ella porque ella es dijéramos es buena o sea su fuerza es el engaño y las intrigas el recopilar información seduciendo y embaucando a los enemigos pero claro todas estas habilidades todo este potencial a Neferata le es totalmente inútil en la tierra de los muertos pero si esta intentaba devolver a la antigua ciudad de Lamia que es lo que ella quiere porque en el pináculo de plata intentó emular la grandeza de Lamia en el pináculo de plata cuando fue exiliada el grandezo de Neferata es regresar a Lamia a su casa esto Nagash lo sabía era el deseo que había tenido durante siglos y Nagash quería utilizar esto Nagash sabía que esto le serviría como el cebo perfecto el cebo perfecto porque si ella y sus ejércitos atraían a otras tropas a otros ejércitos de nejecara lejos de la defensa de kemri entonces esto le podría ser de utilidad por tanto Nagash utilizará neferata para tener las fuerzas de libaras de mahrac de kuatar por ejemplo los reinos más hacia el este de nejecara neutralizados por decirlo así estos reinos no podrán ir en ayuda de kemri por tanto Nagash quería utilizar esto evidentemente aquí todos los señores oscuros de Nagash excepto arcan el negro como no pensaban realmente que estaban conquistando la tierra de nejecara la tierra de los reyes funerarios ellos creían que Nagash estaba siendo consumido por su ansia de venganza con ánimos de reclamar por fin el trono de kemri pero no obstante no era así Nagash había puesto sus expectativas mucho más alto que esto mucho por encima del gobierno de kemri pero antes de que pudiera ver sus planes hechos realidad Nagash tendría que enterrarse a sí mismo en su gran pirámide negra sólo entonces estaría preparado sólo entonces podría recuperar todo su poder perdido sería allí donde éste reclamaría lo que era suyo por derecho Nagash recuperaba su fuerza eso es lo que Arkan pensaba después de haber devorado tantísimas almas un fulgor verde un siniestro fulgor verde rodeaba una vez más el cuerpo del gran nigromante pero Arkan rompió su silencio obligándole a expresar sus temores en voz alta temores que dominaban su mente mi señor me temo que no todos vuestros señores oscuros obedecerán vuestras órdenes Nagash desde su trono oscuro se volvió fijando esas cuencas vacías sobre el ser de Arkan Arkan sabía igual que él que el gran nigomante no podía ver ver en el sentido más cierto no eran capaces de ver los huesos chamuscados ennegrecidos por el paso del tiempo pero si podían ver con la visión de la hechicería eso le era posible podría ver en el reino espiritual en ese aspecto pues Nagash era revelado podría verse su gran poder en el plano espiritual en el reino espiritual pues era un ser de gran poder envuelto en numerosas energías oscuras la magia de la muerte estaba ligada al ser de Nagash al espíritu de Nagash finalmente Nagash habla estoy seguro de que tus dudas son totalmente justificadas mi fiel arcán pero veo que aún tienes dudas sobre mi plan sé paciente con el tiempo comprenderás mis objetivos ahora necesito más sustento tráeme al resto de los esclavos pronto los gritos y los lamentos de terror comenzarían de nuevo y vale chicos pues lo dejaremos aquí porque si sigo ya nos vamos a meter en lo que es en pleno en plena batalla ya la primera de las batallas que surgen aquí en Negekara y prefiero ya dejar el episodio aquí para empezar con el segundo desde el principio de la batalla hasta el final vale bueno este primer episodio esta primera parte del episodio quinto nos pone en la situación que hay en Negekara ahora mismo es decir los reyes funerarios todas las fuerzas de Setra que se están preparando los augurios de Setra que el gran nigromante regresaría finalmente se han hecho realidad por tanto han despertado todo a Negekara algo que no sucedía en milenios y bueno han posicionado todas sus legiones todas sus fuerzas en puntos clave para defender el reino e impedir que Nagash pues regrese a la pirámide negra para para que se bueno para ser completo yo me figuro que que Setra no conoce las intenciones concretas de Nagash me figuro que él debe pensar que Nagash lo que quiere es reclamar Kemri que es lo que siempre había anhelado puede que más adelante se desvele si es así o no pero yo diría que Setra simplemente tiene la certeza de que Nagash regresa bueno evidentemente a la pirámide negra pues para es su fuente de poder es la fuente de poder de Nagash la pirámide negra por tanto a ver también es lógico que el sitio donde vaya a ir Nagash sea ese vale está un poco al sur de de la ciudad de Kemri la pirámide negra por tanto tiene que pasar por delante de Setra y bueno Nagash también ha soltado sus cartas ha distribuido sus mortarcas que viajaron hacia el sur de manera óptima para de alguna manera impedir que las fuerzas de los reyes funerarios se fortalezcan la zona de Kemri trayendo a Neferata la zona más hacia el este de Negecara para que las fuerzas de Libaras o sea de la reina Calida y otras fuerzas de los reyes funerarios estén entretenidos ahí y no puedan acudir en ayuda de Kemri al fin y al cabo Krell es el que lleva el mazazo de la gran invasión de Negecara por el punto más difícil de acceso pero también el que más directamente lleva hacia Kemri y de Kemri a la pirámide negra Vlad von Karstein Vlad perdón Manfred von Karstein lo dirige más hacia el oeste bordeando la costa para llegar al río Mortis mientras Luthor Harkon pues desbloqueará o hará el bloqueo para reventar la flota de Zandri y así controlar el río Mortis el delta y el río Mortis Harkon también deja una gran hueste de zombies que atacará Zandri por tierra y ahí se les unirá las fuerzas de Manfred von Karsten en la conquista de esa zona de ahí y controlar el río Mortis y con ello el acceso directo para ir a la ciudad de Kemri entonces Setras se vería asediado por Krell desde el norte y Luthor Harkon y Manfred von Karsten desde el oeste no podrán tener refuerzos del este porque ahí está Kallida liándose o se prevé que se liará con Neferata todos unos estrategas tanto reyes funerarios como las fuerzas de Nagash bueno veremos a ver que nos depara la siguiente batalla que es cuando empieza ya realmente la invasión las primeras batallas de conquista y posicionamientos en eje cara dirección hacia la torre perdón hacia la pirámide negra de Nagash donde el gran nigromante tiene que purgar su cuerpo de la maldición de Narior y convertirse finalmente en lo que quiere un dios de la muerte bueno chicos espero que os haya gustado este primer esta primera parte del episodio del capítulo quinto que diga ya os digo siempre hay un episodio que nos pone en situación de como se va a desarrollar el resto del capítulo pasó lo mismo en el capítulo cuarto y en este quinto pues lo que se relata aquí pues es eso ¿no? los posicionamientos y todo lo que se espera del capítulo quinto chicos sin más espero que os haya gustado el episodio de hoy sería así como siempre lo podéis apoyar con vuestro poderoso like dislike si no os ha gustado lo podéis compartir con vuestros colegas tan pronto como lo tenga disponible lo colgaré en ebox y nada lo podréis descargar pues para vuestro disfrute personal para vuestros quehaceres o cuando paseáis o cuando de la gana vaya bueno chicos sin más me despido de vosotros hasta la próxima chao